¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, Tak buscará un sustitutor. Y yo haré la ecografía mientras vas a limpiarte. No, yo... No, 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 ya me encargo. Tú, vete. ¿Vete? No, no, ya no puede ir peor. No, no, ya no puede ir peor. Por favor, no quiero usarla. Pues ya somos dos.